En esta ocasión estudiaremos el caso de Giardia duodenalis, antiguamente conocido como Giardia lamblia o Giardia intestinalis. Fue un cambio de nomenclatura que surgió, sin embargo, aún lo pueden encontrar en alguna bibliografía antigua o en algunos reportes como Giardia lamblia intestinalis, es lo mismo. Al ser un protozoario intestinal, su vía de transmisión va a ser la fecal oral. Se ingieren quistes que están contaminando agua y alimentos. Por vía oral, estos quistes pues se desenquistan en el intestino delgado y a ese nivel van a originar trofosoítos. De cada quiste van a salir dos trofosoítos, los cuales van a vivir adheridos al lumen intestinal gracias a un disco que poseen. Estos trofosoítos al pasar ya al nivel del colon van a sufrir la enquistación, es decir, pasan a formar la estructura de resistencia, la cual sale en las heces lista para contaminar de nuevo alimentos y proseguir con la infección de un nuevo hospedero. Cabe aclarar que este protozoario pues sí está considerado como patógeno, a diferencia de entamueva coli, de endolímax nana, etcétera, que se consideran como comensales, si bien este ya se considera patógeno per se. Las formas quísticas van a ser las formas predominantes en las muestras de consistencia dura o pastosa, dejándose los trofosoítos más que nada para muestras de consistencia líquida o diarreica. Y pues el quiste propiamente va a ser un promedio de su medida de 10 a 14 micras, es decir, es pequeño, su forma es ovalada, tiene dos núcleos principalmente, los que más se reconocen. Puede haber quistes con cuatro núcleos, sin embargo, pues es difícil reconocerlos. Y su principal característica van a ser los restos flagelares y cuerpos medios en estas estructuras, es decir, una especie de colita o de flagelo o bigotito, como lo puedan llamar, en el interior del quiste. La bibliografía lo refiere como cuerpo medio en forma de sacaclavos de martillo, tal vez esté muy rebuscada esa descripción, sin embargo, en un momento vamos a ver más claramente a lo que se refiere con una muestra en vivo. Ya estamos observando aquí una preparación con Lugol de una muestra positiva para Yardia, y aquí ya estamos empezando a ver dos quistes del lado izquierdo. Hay una estructura a la derecha de un color más oscuro, pero ese es un artefacto, muy probablemente polen, que no debemos confundir con los quistes. Vamos a estar buscando otras estructuras. Aquí se observa una estructura refringente, que pues también corresponde a quistes de Yardia, sin embargo, a comparación de los dos anteriores, no se le observa ese bigotito en medio, ese cuerpo flagelar. Aquí tenemos otra estructura, en donde sí se llega a observar, con ayuda del tornillo micrométrico, el cuerpo flagelar, que hasta brilla en su parte de en medio. Los núcleos, pues, son difícilmente observables, ya que pues son muy pequeños. Aquí está otro quiste, muy bien definido. Con ayuda del micrométrico, podemos estar observando sus estructuras propias en su interior, y pues cabe resaltar que es un quiste, pues que es difícilmente confundible con otros. Por tamaño, pues le correspondería, y por forma, le correspondería tal vez, con Chilomastix, pero es muy difícil confundirlo, como lo pueden observar, gracias a esas estructuras internas. Aquí tenemos otro. Y con la ayuda del micrométrico, le estamos observando sus estructuras internas, núcleos, y núcleos, cuerpos medios. Aquí está otro. Ahí está la estructura interior, en forma de flagelo, o de bigote. Y pues bien, estos son quistes de Yardia alamblia. Fue una muestra sólida, no diarreica, propia de estructuras quísticas. Aquí estamos observando uno que se ve muy claramente, sus estructuras internas. Ese residuo flagelar, que está justo en medio. Es ese bigotito, esa cola, que se puede observar en el interior del quiste. No. 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 Gracias.